Bienvenidos de vuelta a Destiny 2 donde en el vídeo de hoy os traigo la mazmorra profecía en Beyond Light jugando solo y sin morir Os adelanto que está mucho más complicado que en la temporada anterior, os voy a comentar ahora todos los trucos, consejos y lo que cambia de la temporada anterior a la actual Vale, o sea vais a flipar bastante con los cambios si no los habéis notado ya y es que en la sala del primer jefe para empezar aparecen considerablemente más iónicos Además de que se multiplican cada vez que desapuntas básicamente, entonces ese es el primer cambio bastante notable, la batalla contra el jefe sigue siendo bastante parecida Luego la siguiente sala en el segundo encuentro, el del cubo por así decirlo, bueno si no contamos el del mar, pues en el encuentro del cubo también os vais a encontrar con montones de acólitos que no dejan de generar esos ojos que os disparan O sea los generan de dos en dos incluso, o sea es exagerado, muy muy rápido, mucho más si lo comparamos con la temporada anterior Y si nos vamos al jefe final, veréis que los iónicos, no lo sé, o sea es como los gremlins cuando los echas agua y se multiplican te lo juro O sea es impresionante lo mucho que ha cambiado de la temporada anterior a esta, o sea ya lo veréis de fondo en pantalla o ya lo habréis notado Entonces vais a ver la mazmorra completa con hechicero, stasis y las armas que veis de fondo en pantalla, vale Como veis para empezar utilicé al conde luna, el subfusil Ikeros y Guillotina Para explicaros que es importante en cuanto a estas armas, en cuanto a Ikeros la utilizo porque tiene demoledor y especialización de comandantes Le puse para bajar poderosos y es muy notable la velocidad a la que recarga granadas y también el subfusil que es, en general es de los mejores, vale Si tienes demoledor, pues uno genial Luego al conde luna lo utilicé para los primeros caballeros, aunque tampoco es tan tan necesario, puedes cargar cualquier otra arma, la utilicé porque es nueva y ya está Y Guillotina también la utilicé para los caballeros En cuanto a la segunda parte, que ahí ya si cambian las cosas, utilicé exactamente lo mismo Aunque os recomiendo que podáis utilizar una escopeta principal para bajar antes a los caballeros o lo que mejor se os dé Porque veréis que la principal casi no la uso Luego por otra parte, en cuanto a modificadores importante, estoy cargando modificadores que me permiten tener más munición de espada Y cargar más munición de espada cada vez que recojo munición, vale, es más fácil encontrar munición Es muy importante porque es que si te quedas sin, no vas a poder bajar al jefe solo, vale, vas a necesitar tener todo lo que puedas echarle encima Y de hecho, vigilar la munición en el campo para ir a por más y volver a darle al jefe Dos rondas, incluso uno se puede hacer fácil, vale, yo lo bajé de una ronda en uno de los intentos Pero, de todos modos, tened cuidado, vale, no os la juguéis Luego para el tercer encuentro, después del mar, bueno, para el segundo encuentro de hecho veréis que simplemente me cambio un arma, vale Me pongo un explorador de lejos y una ametralladora, la xenófago para los francotiradores y los orbes Pero bueno, el mar muerto la verdad que no tiene mucho misterio Entonces, para el tercer encuentro me pongo xenófago para los francotiradores y caballeros Y vigilancia para los francotiradores si es que me quedo sin munición pesada También cambio los localización de munición de espadas por localización de munición de ametralladoras Y los saqueador de espadas por saqueador de ametralladoras Para tener más munición de ametralladoras todo el rato Y al margen de eso, no cambio mucho más, ya veréis como me muevo ahí en esa sala Y para la última, anarquía, de lo mejor que podéis usar para causar daño Y os recuerdo que podéis comprarla con botín de conquista actualmente Si no, pues cualquier otro arma realmente poderosa y de distancia, vale El xenófago también podríais usarla, no le vais a causar tanto como con anarquía Pero el xenófago también pega bien Luego, también de secundaria, cargo y quelos, toda la mazmorra Y de principal, utilizo el legado para bajar rápido a los caballeros si es que me dan problemas Como os digo, al final lo más importante es que no se multipliquen los siónicos Veréis que le saco mucha partida a Stasis y a las habilidades para que eso no pase Para que no se acumulen Y también finalmente pues cambio saqueador de espadas y localización de munición de espadas Por los de lanzagranadas Y ya está, eso es lo principal Y bueno, me parece que el gameplay va a explicarlo mejor que yo Así que os voy a dejar con él, vale, mucha suerte si lo estáis intentando Bendiciones Oh y si, por cierto, veréis que consigo el triunfo porque es la primera vez que lo hago O sea, la temporada anterior quise darle caña a este desafío Pero tuve muchas cosas que hacer y no pude ponerme con ello Pero hey, he vuelto Así que os dejo con ello Disfrutadlo, bendiciones De la tu madre que la quieres Y nos vemos el próximo video Adiós 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 ¡Suscríbete! 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 Y los nueve han hablado ¿Esa es tu respuesta? Es incomprensible Esa será tu opinión Yo creo que tiene lógica ¿Qué parte? Bueno Nos han pagado, ¿no? Tenemos investigaciones De las que ocuparnos Rata Si metes al guardián En otro lío como este Te lanzaré por la escotilla Música Música